Dada la cantidad de patos y otras especies encontradas, principalmente de patos, bueno, la ciudadanía ha estado muy, muy al pendiente. Se siguen dando muertes, sí. Controladas en algunos lugares, sí. Ya se ha trabajado, no se ha dejado de trabajar en conjunto o en coordinación con agua. Senacica y Concaem y otras instancias de gobierno federales y estatales. Jurisdicción sanitaria, por ejemplo, ayer que fuimos a hacer un recorrido para advertir las condiciones de contaminación que existen en la presa de Guadalupe, lo cual realizan diariamente los trabajadores municipales que se encuentran allá. Pero nosotros ayer fuimos a constatarlo y a hacerlo de manera conjunta. Se recabaron las evidencias, los testimonios, la información correspondiente para llevarla tanto al gobierno federal como estatal y advertir que hay una situación. Ahí están los tres factores que producen o que hacen que se genere el botulismo. Recuerdo en este momento que uno que es la temperatura, el otro el grado de contaminación y el otro también la cantidad de agua que existe. Esos factores ayer nos platicaban estándar los años. Entonces nosotros acordamos que debíamos emprender acciones preventivas para evitar que atender sobre todo las inquietudes de la sociedad que se ven incrementadas con lo de estos aspectos de salud del coronavirus, etcétera, que ha existido últimamente. Entonces dicen vamos a tomar precauciones. Precauciones en cuanto a restringir el acceso o avisar de la restricción de acceso ante los humanos hacia ciertas áreas. También tomar medidas como la de prohibir que puedan recoger algún pato muerto, alguna especie. La venta de alimentos y bebidas en el entorno. Hasta en tanto se tenga estos tres factores mitigados. Es decir, la contaminación por higiene.